Nuevo capítulo en Lost Planet 3. Acá va ForGamer con su Mech. Y vamos a realizar algunas misiones necesarias de mantenimiento. En este clima hostil. Vamos a bajar y entrar en estas bases que están abandonadas. No hay prácticamente nadie. Está todo helado, todo muy gélido. Ya empezamos con algunos movimientos telúricos. Mirá lo que es esto. Está todo completamente abandonado. Acá vamos a accionar esta palanca. Tenemos que restablecer la energía. Para activar una estación meteorológica que está en este lugar. Atención. Acá lo tengo. Estoy limpiando un poco. Está bastante tierroso. ¡Uh! Mirá lo que es esto. Impresionante. ¿Qué es este? Es como una araña gigante. Te digo que para mi gusto está demasiado desproporcionado lo monstruoso de esto. Hubiese preferido algo más intermedio. Porque hay que tener en cuenta que uno tiene unas balitas muy chicas. Es demasiado grande. Para mí se pasaron de mambo. Pero bueno. Acá me está arrojando unos huevecillos y al mismo tiempo tengo que eliminar estas alimañas. Y le tengo que pegar ahí en el lomo para destruirla de esta manera. Ahora sí vamos a salir de este lugar. Tenemos que ir hasta el Mech. Pero no va a ser para nada sencillo retomar por el lugar en donde vinimos. Te digo que da miedito estos pasadizos. Acá vamos a salir por este lateral. Acá tengo el Mech. Pero tengo que activar una puerta más. Así que tenemos que regresar. Acá me estoy subiendo. Te digo que hace un frío de puta madre. Acá voy a accionar este ascensor. Más palancas y switch. Vamos a ver qué onda en este lugar. Y ya aparecieron estas alimañas. Están enardecidas con 4Gamer. No quieren que la molesten. No quieren intrusos. Te digo que imagínate todos los días laburar así. Es bravísimo. Bueno, acá continuamos. ¡Uh! Se viene todo abajo. Tenemos que seguir. Hay gran confusión. Acá tengo que abrirlo con las manos de forma manual. y vamos a abrirnos paso para continuar con esto que está medio para derrumbarse. Todo esto hay que hacerlo de forma manual. Acá tengo que dispararle a esos huevecillos porque si no después empiezan a saltar rápidamente. Acá me mando para abajo. Acá están estas alimañas. Que tienen mucho hambre. Y acá... Atención. Otro más. Mirá lo que es estos cangrejos. Es lo que te decía. Acá hay que tener un cuidado bárbaro porque te mete las garras. Y te daña bastante. Y al mismo tiempo va tirando estos huevecillos. En la que... Te hacen la vida completamente complicada. Acá también hay que dispararle. Como se pueda. Tratando de esquivarse. No es para nada sencillo. Te digo que se está poniendo bastante áspero. Los planes 3. Veníamos más tranquillones. Pero... En este capítulo está bastante denso. Dado que... Aparecen unos monstruos demasiado gigantes. Mirá la cantidad de municiones que hay que dispararle. Está impresionante. Acá está. Acá lo tengo. Acá lo tengo. Ahí está. Sí. Forgamer pudo vencer ese gigante. Atención. Yo te digo que me quiero ir al carajo. No me está gustando nada esto. ¡Uh! ¿Qué pasó? Se mueve todo. No paran de salir. Mirá lo que son estos bichos gigantes. No paran, ¿eh? ¡Uh! Tremendo. Acá me estoy agarrando como puedo. Te digo que hoy ha sido muy agitado. Un cagazo. Un cagazo. ¡Uh! Tremendo. Gran acción. Está increchendo en cada capítulo de Los Planet 3 que no te lo podés perder en el canal de Forgamer. Esta es tu saga favorita. Suscribite si aún no lo has hecho para saber en qué momento del día de la semana estamos subiendo Los Planet 3. Recordá que cada día tenemos un juego diferente. ¿Qué es lo que es esto? Te digo que acá hay, por momento, no sabés para dónde disparar. Es increíble la cantidad que viene de alimañas. Esto, dentro de todo, no es nada. El problema son los grandotes, o que son como un edificio de cuatro pisos. Sin embargo, te digo que uno se siente como más protegido en algún punto con el Mech, pero lo venzo más fácil de a pie que con el Mech. Porque a ese Mech, te digo, le falta que tenga más armas. Le tenían que haber puesto aquello un cañoncito al costado. Bueno, acá lo tengo. Acá tengo que pasar por una de estas puertas, pero automáticamente se cierran hasta que no termine esta tremenda araña gigante, desproporcionada, en la que deberemos ir saltando sin que nos dañen esas patas. Mirá lo que son. También acaba tirando unos huevecillos, en la que tenemos que dispararle, para que no nos revienten todos juntos. Acá lo tengo. Ahí está. Ahí lo tenemos, lo eliminamos. Te digo que uno tras otro. En los capítulos de anteriormente veníamos uno en todo el capítulo. Hoy hicimos ya tres o cuatro. No es joda. Bueno, acá ya me quiero ir al carajo. Ahí tengo el Mech. Y ahora sí, ya me estoy yendo. Pero se me aparece otro grandote más. Atención. Acá estoy con el Mech. Ahora sí estamos más o menos de igual a igual. Pero un poco lo que yo ahí te decía. A mí me... Lo veo como más aguerrido dispararle con el arma. Esto es como que hay que trabajar la defensa. Agarrarla en un punto específico y atornillarla con los taladros. Acá va. Acá la estoy enganchando con una de las sogas que tengo. Y acá le voy a dar para que tenga. Atención. Acá la reventé. Ahí está. Por pasarse de lista. Pero ahora en todo este sacudón voy a tratar de zafar. Mirá lo que es esto. Impresionante. Y acá caigo con el Mech de una manera tremenda. Mirá lo que es. Forgamer ha culminado su etapa. ¿Qué pasó? Último capítulo. Ahí cayó Forgamer y su Mech. Todo se destruyó. Culpa de esa... Araña gigante. ¡Uh! Tremendo. Caída libre. ¿Qué va a hacer de Forgamer? Atención. ¡Uy! Esta era la saboteadora. ¿Quién es esta? ¡Uh! Un bombón. Tremenda. Bueno, acá... Esta minita me refugió. Pasé casi 15 días sin conocimiento. Gracias a ella me pude salvar. Me parece que acá va a haber sexo. Prepárense. Atención. Lo lamento por mi mujer. Pero hace mucho tiempo que estoy acá. Y este es un bombonazo. Acá me está tratando. Me ha curado las heridas de un golpazo que me di junto con el Mech. Pero yo me quiero ir hacia la base. Pero ella me dice, no, quedate que ahora viene el desnudo. ¡Atención! Esto es lo que nadie esperaba. Esta es la censura. Esto es lo que nunca nadie vio. ¡Atención! ¿Qué pasará? Lo veremos en el próximo capítulo de Los Planet 3. Genial.